Estoy en comunicación telefónica con el concejal de la ciudad de La Paz, Jorge Silva. ¿Qué nos puede decir del polémico contrato que hizo el alcalde de La Paz, Luis Revilla, de 11 millones de bolivianos por el alquiler de un año de hotel? Bueno, primero que estamos a la espera de que el alcalde pueda remitir todo el proceso de contratación debido a que a partir del 20 de marzo no está funcionando la alcaldía, no podemos ingresar a nuestras oficinas y todo trámite está suspendido. O sea, el contrato se hizo sin la fiscalización del consejo. Sí, lo que resulta es que en el marco de las autonomías, en La Paz, el reglamento del gobierno municipal de La Paz le faculta al alcalde a firmar cualquier contrato, cualquier convenio, sin previo consentimiento del consejo. El reglamento señala que una vez que el alcalde ha firmado un contrato, un convenio o cualquier otro tema, tiene hasta 30 días hábiles para remitir a conocimiento del consejo para su aprobación o rechazo. Entonces, es así que el alcalde en La Paz no requiere de una autorización previa del consejo municipal, sino que la fiscalización se la hace posterior a los actos que realiza el alcalde. Porque se habla de un posible hecho de corrupción. Incluso algunos dicen que hay complicidad de los concejales, pero usted explica que el reglamento dice que el alcalde está facultado para firmar contratos unilateralmente y después ser fiscalizado por el consejo. Así es. A diferencia de otros municipios, por ejemplo, en El Alto, que el reglamento no le permite al alcalde realizar ninguna autorización si es que previamente el consejo no le autoriza. En La Paz no ocurre aquella situación. ¿Le parece correcta esta forma de proceder en La Paz? ¿Que el alcalde pueda hacer unilateralmente contrato? Sí, siempre que lo hemos declamado, pero lamentablemente el MAS en estos últimos 10 años, bueno, y en los 20 años que está el MSM con Juan del Granado y ahora Sol.gov con Luis Sevilla, el MAS no ha tenido la posibilidad de tener una mayoría en el consejo municipal con la capacidad de modificar el reglamento. Entonces, es un reglamento que viene desde la época de Juan del Granado en la cual se le ha atribuido estas facultades y estas competencias al Ejecutivo que ha provocado varios hechos que han sido denunciados por supuestos actos de corrupción. Debido a la información pública, ¿usted qué piensa que está ocurriendo con este contrato? Porque incluso hasta el candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Samuel Doria Medina salió a cuestionarlo. Ah, es cuestionable desde todo punto de vista de que se utilicen 11 millones de bolivianos, más de un millón y medio de dólares, para la contratación de un hotel de cinco estrellas. Yo no sé si la OMS ha recomendado que se contrate hoteles de cinco estrellas para los posibles contagiados. No tenemos el informe técnico y el respaldo. ¿Quién es el propietario de este hotel? No conocemos, ¿no? Porque no tenemos la documentación en la cual seguramente están los propietarios quienes han debido firmar el contrato junto con el alcalde. Pero puede ser una persona allegada al señor alcalde de Revilla. Se maneja esas versiones. También se ha manejado que era don Samuel Doria Medina accionista, pero al parecer no es así. Se maneja el nombre de un exdiputado del MAS, Valdivia. Es decir, son nombres que van corriendo en las redes, pero que yo personalmente no tengo conocimiento oficial sobre ese extremo. ¿Cuándo harían la fiscalización ustedes? Una vez que se inicie las actividades, que se normalice funde empresa, por ejemplo, yo voy a solicitar de que me hagan llegar todo el acta de constitución del ex Hotel Xeratón, del Hotel Radizón y del Hotel La Plaza, que son el mismo, pero que simplemente ha cambiado de nombre. Finalmente, vamos a solicitar al alcalde que nos haga llegar a la brevedad posible todo el proceso de contratación. Y, por supuesto, si existe alguna irregularidad, como mencionan los medios de comunicación y las redes, vamos a remitir a la Contraloría para que en esa instancia se realice una auditoría técnica a todo el proceso de contratación y de esta manera que la Contraloría emita responsabilidades sobre el uso de los recursos económicos que supuestamente se hubieran hecho de mala manera. O sea, lo que existe hasta ahora es una grave sospecha de actos de corrupción, pero ustedes todavía no recibieron el contrato para leerlo. Son indicios, son declaraciones que están ahí en los medios de comunicación y en las redes que ameritan ser corroboradas con la documentación física. De lo contrario, entraríamos nosotros en el mismo escenario y lo que nos limitaría nuestros actos de fiscalización objetiva dentro del Consejo Municipal. Si se comprueba que hay irregularidades en este contrato, ¿se puede pedir la vacancia del alcalde de Revilla? Bueno, primero te digo que debe haber un informe oficial de una institución, no creo que del Consejo Municipal, porque ahí el alcalde Luis de Villa tiene siete concejales que seguramente van a levantar la mano para aprobar el contrato y deslindar cualquier responsabilidad. Pero tenemos a la Contraloría, que es la instancia creada en la Constitución justamente para velar el buen uso y manejo de los recursos públicos. Entonces, si la Contraloría emite un dictamen de responsabilidad civil o penal, lógicamente se abre la posibilidad de un proceso por el cual el alcalde tendrá que defenderse. Y veremos hasta dónde se puede llegar. Muchísimas gracias, concejal. Muy amable. Un abrazo, que esté vivo.